Buenas tardes, bonito público de La Pulga, ¿cómo están todos por allá? Aquí en Earnhardt, Mazda, GMC, Buick, Humberto, de este lado por aquí, mire, aquí tenemos una buena oferta, esta Titan de la Nissan, mire nomás qué bonita está, 2017, es una ganga, esta trae el Cummins Diesel, Turbo Diesel, con 36 mil dólares, mire nomás qué bonita camioneta. Con esta puede andar en la nieve, irse a las montañas, ir para Colorado, ahorita mire cómo está la nieve ahorita, está perfecta, bien bonita, equipada de todo a todo, véngase para acá, aquí tenemos un Miata, mire nomás qué bonito Miata, deportivo, 100%, ahorita que ya se está mejorando el clima para que le baje la tapa, y ande convertible, 21 mil 306, una ganga, una ganga señores, aquí tenemos otro, un Mustang, este es cuatro cilindros Turbo, seis velocidades, mire nomás qué bonito, 19 mil 503, cuatro cilindros Turbo, precioso el Mustang, aquí venga para acá, venganos a vernos aquí a la Earnhardt, Buick GMC Mazda, yo soy Humberto, aquí donde usted entra caminando y sale manejando, mire nomás, aquí tenemos, tenemos un Mazda, este Mazda está certificado, es un 20, este vale 20 mil 666 dólares, un Mazda, Mazda Hatchback, Mazda 3 Hatchback, nuevecito, con los 286 millas, precioso el carrito, aquí tenemos otro, mire nomás, un Toyota, este Toyota está por 14 mil 758, este carrito con 500 dolaritos se lo lleva mañana mismo a su casa, véanlo nomás qué bonito está, blanco, bonito el carrito, económico, aquí en Earnhardt, Mazda, Buick, GMC, venga, tiene seguro, no hay problema, IT number, no hay problema, mal crédito, no hay problema, buen crédito, excelente, bancarrota, no hay problema, aquí les financiamos a todos, traigan sus cheques, del stimulus check, sus cheques del income tax, véngase para acá, aquí les hacemos buen trato, no se le nega el financiamiento a nadie, aquí tenemos un Toyota rojo, 14 mil 834 dólares, mire nomás qué bonito está, precioso el carrito, es un Toyota Corolla, aquí tenemos tres, dos Handeys, mire nomás, dos Handeys, el precio está formidable, 13 mil 415 el primero, 13 mil 777 el segundo, estos dos carritos con 500 dólares se los lleva mañana mismo, mire nomás, para quien no ande a pie o ande en el bus, aquí tenemos estos dos carritos con los que puede irse usted, mañana mismo al trabajo o a la escuela, aquí tenemos un Mazda 6, bien bonito el carrito, mire nomás, este carrito está equipado de todo a todo, 20 mil 890, es una ganga, este carrito tiene 24 mil millas, está bonito, bonito está por adentro, precioso el carrito, acá tenemos otro Handeys, este carrito está un poquito más deportivo que los otros, cuatro puertas también, 18 mil 500, este carrito está precioso, venga a verlo, una chulada de carro, aquí en Earnhardt Mazda, GMC Buick, donde usted entra caminando y sale manejando, mire aquí tenemos otro, un Kia azul, bien bonito el Kia, 19 mil dólares, bonito carrito, precioso, cuatro puertas, aquí tenemos otro, este es un Handeys negro, 15 mil dólares, estos carritos con 500 dólares, se los puede llevar a su casa hoy mismo, hoy mismo se los puede llevar a su casa, venga a verlos, aquí les financiamos a todo el mundo, IT number, no hay problema, mientras tenga historial de trabajo con el IT number, se le va a financiar, eso téngalo por seguro, aquí tenemos otro carrito, un Chevrolet Malibu, 15 mil 999 dólares, precioso el carrito, para aquellos que le gustan los Malibus, este carrito está perfecto, con 500 dólares también se lo puede llevar, aquí tenemos un Nissan Máxima, 23 mil 600 dólares, está bonito el carrito, negro, cuatro puertas, perfecto, este carrito está bueno para una familia chica, este carrito con unos mil dolaritos se lo lleva mañana mismo, y para aquellos que les gusta andar de lujo, miren nomás, aquí tenemos un blanco, cuatro puertas, un Lincoln señores, un Lincoln, miren más que bonito está este carrito, 24 mil 902 dólares, este carrito también con mil dolaritos se lo puede llevar a su casa, para que ande bien montado el fin de semana, aquí tenemos un Charger, este Charger cuatro puertas, negro, 23 mil 832, también está bien bonito, veanlo ustedes, cuatro puertas, negro, Charger, bonito el carrito, acá tenemos otro señores, este es un Charger también blanco, 28 mil dólares, precioso, este trae el Gemi, 5.7, bonito el carro, cuatro puertas, excelente para una familia de cuatro o cinco personas, está perfecto, vean nomás que bonito carro, y ya sabe, aquí les financiamos a todos, traigan sus cheques de Income Tax, los estímulos de los cheques, aquí no hay problema, aquí les ayudamos, les financiamos a todo mundo, aquí tenemos otro, este es un Mazda, es un CX-3, ok, Mazda CX-3, es el chiquito, bonito carrito, bien económico de gasolina, este carrito anda por 19 mil dólares, 19 mil dólares, señores, vengan a verlo, está bien bonito el carrito, aquí tenemos otro, otro Mazda, este es igual, es un Mazda CX-3, este carrito anda por 17 mil dólares, miren nomás, gris, bonito color, bonito el carrito, para una señorita, para un joven, para que vaya a la universidad, igual a la escuela, está perfecto, ahora con los taxis lo pueden venir a sacar, aquí tenemos otro, este es otro Mazda CX-3, este vale 25 mil 300, también bonito el carrito, económicos de gasolina, muy económicos de gasolina estos carros, estos carros también es para un joven o una damita que vayan al colegio, igual a la escuela, aquí está, miren un regalo de quinceañera, está perfecto, 25 mil 300 dólares, aquí tenemos otro, un Nissan, en 15 mil 175, este carrito con 500 dólares, viene y se lo lleva para su casa, mañana mismo, aquí tenemos otro, otro Nissan, 13 mil 950, este también, este carrito con 500 dólares, se lo lleva para su casa, mañana mismo, aquí vengan a Earnhardt, GMC, Buick, Mazda, yo soy Humberto, venga a vernos aquí, aquí puede usted venir con item number, no hay problema, banca rota, no hay problema, buen crédito, mal crédito, aquí lo financiamos, usted venga a vernos, venga a vernos y vemos a ver qué podemos hacer por usted, no se preocupe por eso, aquí tenemos otro, miren un Kia por 15 mil dólares, este Kia está precioso también, con 500 dólares se lo puede llevar, aquí tenemos un Ford, 14 mil 44, este también, con 500 dólares se lo puede llevar, también lo puede usar para un regalo de quinceañera, está perfecto, véanlo usted, aquí tenemos otro, un Kia, 21 mil 720 dólares, precioso el carrito, precioso, venga a verlo, aquí en la Earnhardt, Buick, Mazda, GMC, aquí tenemos otro, otro Kia, 17 mil dólares, este carrito está perfecto, en perfectas condiciones, miren este carrito se lo puede usted llevar, este carrito lo puede usted comprar para su hija, su hijo que vaya al colegio o a la escuela, está perfecto. Ahora nos pasamos para acá, aquí señores, vemos las troconas, tenemos 5, 6, 6 trocas, de las que puedo usted escoger, miren nomás esta chulada, esta es una GMC, sierra, bonita la troca, miren nomás, 42,750, está preciosa esta troca, para que ande bien montado en esta troca, miren nomás, qué bonita está, aquí tenemos otra, GMC, otra sierra, 51 mil 999 dólares, miren nomás, qué bonita está, esta viene siendo la Denali HD, es la Denali HD, esta troquita, trae el Duramax, está preciosa la troca, vean a ustedes nomás, bonita, 50 mil, 52 mil 999, una ganga, aquí tenemos otra, esta es una sierra, con el 5.3, esta vale 42 mil 777 dólares, veanlo usted, está preciosa la troca, enterita, de lujo, bonita, ahora si a usted le gusta la Chevrolet, aquí tenemos esta Silverado, esta Silverado está certificada, tiene 12 meses de garantía, o 12 mil millas, preciosa la Silverado, veanlo usted, bonita, esta vale 42 mil 906 dólares, bonita la Silverado, acá señores, tenemos otra Silverado, esta está bien bonita también, otra Silverado, esta vale 43 mil 172, 4x4, veanlo ustedes, más que bonita, una chulada de camioneta, blanca, para que ande bien montado, y aquellos que les gusta la Ford, aquí tenemos una F-150, bonita la camioneta, esta está equipadota, esta camioneta viene, vale, con 33 mil 320 dólares, veanlo ustedes, bonita la camioneta, una Ford, para aquellos que les gusta la Ford, F-150 XLT, acá de este lado tenemos una negra, es Canyon, una Canyon, mira nomás que bonita, equipada, esta camioneta está preciosa, una ganga, 26 mil 448 dólares, venga a vernos aquí, a Mazda, a Earnhardt GMC Buick Mazda, venga a vernos aquí, aquí le vamos a ayudar a que obtenga el carro de sus sueños, aquí tenemos otra, esta viene siendo una Suburban, 43 mil 183, mira nomás que bonita, para aquellos que tengan familia grande, esta camionetita está certificada señores, certificada, muy pocas encuentras están certificadas así Suburbans, preciosa, 43 mil 183, enseguida tenemos otra, otra Suburban, 42 mil 288, blanca, bien bonita, para que se dé un viajecito para allá, para México, en esta, perfecto, miren nomás que chulada, acá tenemos otra, esta viene siendo una Tajo, esta Tajo, 42 mil 938 dólares, miren que bonita está, blanca con interior negro, preciosa la camionetita, también con tres asientos, preciosa, aquí tenemos otra, esta está certificada, esta es otra Tajo certificada por 42 mil 34, esta sí está bien bonita, también más color gris, con interior negro, preciosa la camioneta, certificada con garantía, acá tenemos otra, esta es una Denali, 52 mil 328, Yukon Denali, certificada también, bonita la camioneta, para que compra uno nuevo, si puede comprar uno certificado, venga a comprar un certificado aquí con nosotros, tenemos, tiene 12 meses de garantía, 12 mil millas o 12 meses de garantía, venga a verlos, aquí tenemos otra, esta viene siendo una Yukon XL, bonita la camioneta, por eso es que le gustan las camionetas grandes, largas, si no le gusta la Suburban, aquí tenemos una Yukon enterita, 49 mil 161 dólares, miren más que bonita está, acá de este lado tenemos una Infinity, esta Infinity, esta Infinity está preciosa, tiene pantallas en los asientos, bonita que está, está de lujo totalmente, 32 mil 337, bonita la camioneta, vengan ustedes a verla, vengan a verla aquí, a Earnhardt GMC Buick Mazda, aquí con nosotros, pregunte por mí, por Humberto, yo le voy a ayudar a tratar de que usted se lleve esta camioneta sin problemas, aquí tenemos otro, miren más, este es un Ford Explorer, en 35 mil 701, negra, bien bonita que está, preciosa la camioneta, para aquellos que les gusta la Ford, esta, señores, esta es una de Nali GMC, preciosa, interior negro, color tipo vino, preciosa, está enterita, 30 mil dólares, venga a verla, miren nomás que chulada de camioneta, para aquellos que les gusta la de Nali y Chica, esta es la perfecta, tiene tres asientos, todo de piel por adentro, con doble quemacoco, esta, es una Terrain, esta está certificada, 20 mil 67 por una camioneta certificada, no, ustedes no, no pueden irse mal en esta camioneta, una Terrain, bien bonita que está, certificada por 20 mil dólares, preciosa, acá tenemos una Hyundai, Santa Fe, 29 mil 292, esta Hyundai Santa Fe, es color gris, con interior negro, también tiene tres asientos, está bien bonita la camioneta, vengo ustedes a verla por acá, aquí tenemos una Nissan, esta Nissan Rogue, este vale 17 mil 751, para aquellos que les gustan los Nissan, aquí está, miren, un color azul, bien bonito, enterita la camionetita, aquí tenemos un Acura, un SUV pequeño de lujo, 19 mil 364, Acura, bien bonito que está por adentro, es negro por fuera, y negro por dentro, bien bonito, acá tenemos un Toyota RAV4, por 22 mil 72, también está precioso, miren nomás que bonito está, venga a verlo, aquí, este RAV4, es gris, oscuro, con interior café, bonito que está, les va a gustar mucho, aquí tenemos un Jeep 4x4, un Jeep Cherokee, precioso, con interior, precioso, está todo de piel por adentro, 20 mil 470, vengan a verlo aquí, en Earnhardt, GMC, Buick, Mazda, donde usted entra caminando, y sale manejando, vengan para acá, a darnos la vuelta, aquí, tiene IT number, no hay problema, aquí lo financiamos, miren nomás, aquí tenemos otro, un Hyundai, este Hyundai es, 21 mil 777, es 27 este Hyundai, está bien bonito, bonito que está el Hyundai, para aquellos que les gusta la Hyundai, aquí tenemos un Hyundai, este es una ganga señores, este carro tiene 66 mil millas, y lo estamos vendiendo, por 313 mil 519 dólares, este con 500 dólares, se lo lleva para su casa, bonito que está este carrito, miren nomás, es un Hyundai Santa Fe, es un Hyundai Santa Fe gris, con interior negro de piel, de lujo, bien bonito que está el automóvil, acá tenemos una Tiguan, esta es una de la Volkswagen, 17 mil 777, esta también está preciosa, esta camioneta, tiene como 10 mil millas nomás, está bien bonita, vengan ustedes a verla, preciosa la camioneta, es interior negro, con el exterior negro, con el exterior negro, acá tenemos, vamos a tener 4 Mazdas, vamos a empezar con el primero, es un azul, un CX5, por 26 mil 700, este es un Grand Touring, Mazda CX5, precioso, está equipado, de todo a todo, con asientos de piel, tiene todo este carrito, está precioso, acá tenemos otro, igual, CX5, por 24 mil 500 dólares, miren nomás, que bonito está, color gris, con interior negro, bonito, bonito que está, este todavía no tiene precio, nos acaba de llegar, es uno blanco, con interior, es blanco, con interior, cremita, este está bien bonito, este carrito está precioso, vengan ustedes a verlo aquí, GMC, Buick Mazda, aquí en la Centennial, aquí tenemos otro rojo, precioso, CX5 también, por 24 mil 605, estos carritos están, perfectos para una persona, que no quiere gastar mucho dinero, en un carro nuevo, véngase a comprar estos usados, estos están, son del 20, del 19 al 20, no hay problema, aquí lo financiamos, aquí financiamos a todo mundo, véngase para acá, IT number, no hay problema, sus cheques de, de stimulus check, tráigaselos, aquí los financiamos, miren acá de este lado, tenemos, tenemos, venga ustedes para acá, les voy a mostrar, esta troquita que tenemos aquí, nos faltó esta troquita, esta troquita, es una Tacoma, TRD, es una off-road, preciosa la camioneta, si ustedes la ven, bonita la camioneta, para aquellos que no les gustan, las camionetas grandes, les gustan las camionetas medianas, esta camioneta, está excelente, 34 mil dólares, véanlo ustedes, una Tacoma, una Toyota Tacoma, preciosa la camioneta, esta es TRD, miren nomás, que bonita está, para aquellos que conocen, de la Tacoma, de la Toyota, vengan por esta, una preciosidad, como la ven, aquí, en Earnhardt, Buick, Mazda GMC, yo soy Humberto, estoy para servirles, mi raza, aquí vengan a verme a mí, yo les puedo ayudar, a conseguir la camioneta, o el carro de sus sueños, vengan para acá, yo les ayudo, es un placer para mí, poder mostrarles, los automóviles que tenemos aquí, en la Earnhardt, vengan a verme, muchas gracias, buenas tardes.